Para resolver este sistema de ecuaciones hay varias formas, una de ellas es despejar una variable de una de las dos ecuaciones y reemplazarla en la otra, y eso es lo que vamos a hacer. De esta segunda ecuación es más fácil despejar la x o la y, ¿verdad?, porque no tienen números al costado. Por ejemplo, voy a despejar x, entonces coloco x, acá el 27, este más y lo traslado para el otro lado, y como se traslada cambia de signo, acá era más y, ahora va a ser menos y. Ya despejé x, ahora lo voy a reemplazar en el x de esta ecuación, entonces va a quedar acá 2x, x vale 27 menos y. Ahora viene más 3y igual a 69. Y tenemos que resolver ahora esta ecuación que acaba de salir. Primero tenemos que eliminar este paréntesis, y para ello, el número que está afuera, entra a multiplicar a los que están adentro. 2 por 27 sería 54, baja el menos, 2 por y sería 2y, baja más 3y y acá 69. Y ahora, para hallar y, acá se van a quedar los y y al otro lado los que no tengan y, es decir, se quedan ellos. ¿Cuánto será menos 2 más 3? Es como decir 3 menos 2, o sea, 1y, o sea, solamente y. Y este lado se queda 69, y este número se traslada. Acá es más 54, y como se está trasladando para el otro lado, cambia de signo, ahora va a ser menos 54. Ahora solamente falta restar. La resta es 15. Y vale 15. ¿Y cuánto vale x? De acá lo puedo hallar, ¿verdad? x, a ver por acá, 27 menos y. Y vale 15. Entonces x es igual a 12. La resta sale 12. Ya está x y ya está y. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.